...contigo, la verdad, sí me arrepiento por haberte conocido Y vete porque causas pena que nada, creo que en realidad tienes problemas Ah, pues sí, ah pues sí le faltó el pico a Don Peyo Sí, él sí llegó al pico Ahí él sabe, el seco sabe Vaya y para que no se esté durmiendo y ya no estén nerviosas, vamos a llamar nada más y a menos que a la Gladys Le dijeron que no, ¿de qué? La misma va a cantar, dice Bueno, ahí es los jueces, hija, no me digas Vayan a traerse, es un caballero que lo vaya a traer, pues Ah, ya consiguió, ya consiguió No, también es llena entonces, lo mismo, es que unos tacones va a hacer o algo Está increíble, hay una sandalia, todo feo Ajá, caballero ¿Cuánto valen las sandalias, Gladys? Esa que traía la meca Ah, ok Miren pues, miren cómo sale el micrófono Vaya Gladys Ha llegado su momento para ser juzgada hoy por los jueces El otro día pasó de chiripo porque hoy cantó el coro de la calabanza que cantó Pero hoy el requisito es que la cante todita Así que ya veremos cómo le va, si se acuerda la letra o no Preséntese ahí por favor con las jueces, sirena Muy buenas noches, querida jueces Mi nombre es Gladys y nací en el departamento de la unión Gracias Estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel Señor, tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque débil soy, estoy confiando Señor en ti Señor en ti Puedo descansar Puedo descansar Y a su mansión Cristo me ha llevado Si el sol llegara oscurecer Y no diría más Yo igual confío en el Señor Que me va a ayudar Yo igual confío en el Señor Que me va a ayudar Vamos a empezar con Rosy ¿Qué le pareció a Rosy? Me pareció muy hermoso Tanto de alabanza Y para ello Si, si, si sé que llevan diferentes tonos Creo haber escuchado esa alabanza Un tiempo perdido Y si le hizo un poquito Verdad que la alta Y papajitas Pero muy hermoso Yo le doy Los puntos que se le voy a dar Por ser alabanza Y también por la interpretación La interpretación Gracias Porque la supo interpretar Y supo lo que hacer Y su talento también Y la estribulada La estribulada está perfecta Está perfecta Porque asumí la panza Por adiós y las alabanzas Saltale Si, pero una alabanza Y a veces hay que en el estribulado Es por Sí, decentemente formal Sí Y mi nota Que le voy a dar es Ocho Buena Buena Ok Vamos a ver Pop ¿Qué dice usted? Pues a mí me pareció muy bien Empecemos con el vestuario Lo hizo perfectamente Porque el vestuario Para una alabanza Debe ser Respetuoso Respetuoso Y también Al final Todo Bueno Al principio Todo iba bien Solo que al final Se escuchaba Que quería llorar Pero eso Significa Que ella de verdad Le puso emoción A la canción Tanto que casi lloraba Ajá Entonces al final Es algo bueno Pero también Malo Porque Siempre hay que tener Control A la hora De cantar Ajá Tiene su razón Sí Así que Para el tipo De canción Que eligió Yo solo creo Que una No te asalta Ajá Y esa nota Sería Un nueve Güela Esta mujer De panza Siempre baja Y Vaya Vamos a ver Gordomelo ¿Qué le pareció a usted Gordomelo Bueno Bueno Yo creo que es La participante Más difícil Para calificar Y le agradezco Que haya traído Una alabanza Que nos ayuda A reflexionar Sin embargo Tengo que calificarle La interpretación De la canción Como tal Le falta aire Usted lo sabe A veces nos quedamos Cortitos Cuando estamos Espresándonos Para terminar Las frases Y en su momento Salió corriendo ¿Verdad? Este Aceleró demasiado El tiempo De la canción Y todo lo demás Es que no lo sube No tiene mucho Para dar No, no No solamente eso Pero sí Empieza suave La alabanza Está bien Pero de momento Aceleró Y salió corriendo Pero era porque Le faltaba aire Tiene razón El gordomelo Iba muy acelerada Iba muy acelerada Ya al final O el tema De la interpretación O bueno También Sin embargo Pues Entonces Me tengo que calificar Y yo le doy Un 6 Un 6 Ok 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 Por eso que Nacifu Pues la gran Faja Que anda corazón Que así es Mira Pero falta Todavía más importante Falta el juez Más importante ¿Ah? Sí Vaya Vamos a ver Este es el juez Más duro Que tenemos Este mira los errores Donde no hay Vaya Vamos a ver Sugar ¿Qué les parece A usted O qué les pareció Sugar Para empezar Muy bonita canción A la mamá Es lo mismo Canción O sea Canción en general Canción en general A la mamá Es una canción Solo que Solamente quede Cristiana ¿Me entiendes? Vaya Toma Para todos ustedes Hasta clases Yo Muchachos Siento como un Tufito Pero es de ellos Como caquita De perro Siento yo No sé No pero es que Este era el lodo Este era el lodo Era caquita Ah Si es caquita Ah pues esto Es lo que trajo Armando la sacó Armando la sacó Al burro Ah vaya Vaya Ajá Entonces Sugar Para cantar Digamos Tipo de Alabanza Así No cualquiera Puede Porque Tienes que tener Bastante Como dijo El cordomero Aire Calillo también Ajá Calillo también Pero A la sirintera Le falta Digamos La práctica Siga Que siga Praticando Le va a salir Muy bonita Digamos Ah Sí Y Está difícil Para Y El vestimento Vestimenta Vestuario Me gusta Porque Es Bien decente Solo que Cuando Desde hoy Ya se me iba Y faltaba yo Allí No sé Digamos Como decir Como que Me entierro Raro Ajá Ignoración Y eso Tanto a mí No me gustó Son cuatro Tú y yo Nada Y Ha sido La persona Más difícil De calificar Porque Si Te entiende Clarito Lo que decís La nota La nota La nota La nota Vamos a dar ¿Qué nota? To, 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 to Un 7 ¿Qué? Juega Han habido Peores calificados Que la Gladys Creo yo Gladys Y si pasara La siguiente Rona ¿Cuál vas a cantar? Y allá no te puede otra Solo levanto Mis manos Creo que le queda Su repertorio Pero esa Esa no la puede Solo levanto Mis manos Y hasta ahí ¿Qué? Después vuelve a repetir Porque ya no la sabe Ajá La Gladys Ahogando Bye Vaya Entonces ¿Cuántos van hasta ahorita? Eh Allá Contador Ocho ¿Quiénes faltan ahorita? La Abby La Bessy La Bessy La Abby La Abby faltó ¿Vaya? Vaya La esta La esta La aquella Tres ¿Quién va a faltar? Pero es que eran tres Y nos dijeron Pues iban ocho Sí, pero Nayeli Ya que anda aquí Le quiere entrar Hija ¿Sí? Vaya Entonces Que pase La Nahua